Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su canal El Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y les doy la bienvenida a este su espacio, su canal. El día de hoy vamos a realizar una deliciosa rosca tradicional, pero esta vez la vamos a trabajar en nuestro horno eléctrico. Acuérdense que aquí en el canal ya tenemos una que es en horno convencional, pero en esta ocasión vamos a trabajar con nuestro hornito eléctrico. Así que si quieren saber cómo la vamos a realizar, los invito a que se pongan cómodos y vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son 500 gramos de harina de trigo, de esa que encuentras en el supermercado, no hay ningún problema. Un sobrecito de 11 gramos de levadura instantánea, 3 pizcas de sal, 170 gramos de azúcar refinada, 3 huevos y uno extra para barnizar. 150 gramos de mantequilla sin sal, media tacita de leche tibia, saborizante a tu gusto, en mi caso utilizaré oleosas de sabor mantequilla y naranja, pero puedes utilizar también la ralladura de una naranja. Para nuestra costra deliciosa vamos a utilizar 400 gramos de harina de trigo, 280 gramos de azúcar glas, 200 gramos de mantequilla sin sal, 170 gramos de manteca vegetal. La parte de la decoración podemos utilizar a nuestro gusto, en mi caso utilizaré cerezas, obviamente nuestros niños dios y puedes utilizar a té, membrillo, lo que tú consideres. Estos son todos nuestros ingredientes, ahora sí, vámonos a la preparación. Esta receta realmente es a prueba de fallas, no vamos a fabricar ninguna masa madre, ningún prefermento, absolutamente nada, todo esto lo vamos a trabajar directo. Hay dos maneras de hacerla, una puedes hacerlo a mano, si tienes manos muy calientes aproximadamente te vas a llevar entre 25 a 35 minutos de amasado rudo, es decir, puedes hablarle al marido y al marido que te ayude a amasar, la verdad es que los mejores panaderos son hombres, porque obviamente emplean más fuerza. O la segunda opción que es la mía, voy a utilizar la batidora, yo nada más ahí integro los ingredientes, ya después paso a la mesa de trabajo, termino de amasar. El secreto obviamente de una buena rosca es que nosotros hagamos que el gluten se active. Una forma de saber que el gluten ya está activo es que se hace como una telaraña, como una liga y tiene bastante elasticidad, ¿vale? La segunda ya saben es un buen fermentado de la masa, al trabajar con levaduras instantáneas es mucho más rápido, por eso les decía, esta es una receta como que a prueba de falla, no tenemos tanto error, ni hay tanta complicación en que no les vaya a salir, ¿vale? Entonces utilizaremos nuestro accesorio de gancho y obviamente todos tus ingredientes deberán de estar a temperatura ambiente. Factores que pueden alterar o hacer que necesitemos un poco más de harina en nuestra preparación es el tamaño del huevo, las manos, tus manos si son muy calientes. La mantequilla si ya está muy suavecita, eso también puede influir porque te pases de alguno de los saborizantes, recuerda que los saborizantes en este caso son líquidos, pero si tú quieres puedes agregar ralladura de naranja, ralladura de limón, mezcla de las dos, la verdad es que te va a quedar muy rico. Aquí estamos colocando nuestra harina de trigo, nuestra azúcar, la sal y aquí vamos a agregar nuestra levadura. Te recomiendo que tu cocina esté calientita, es decir, tu horno puedes empezarlo a precalentar. Vamos a dar una movida nada más para que se integren todos los ingredientes secos. Vamos a incorporar nuestra mantequilla. Mira, mi mantequilla está muy suavecita, entonces. Está la posibilidad de que posiblemente, válgame la roduna, ya ocupa un poquito más de harina de trigo. Agregamos nuestro huevo. Acuérdense que colocamos tres. Voy a agregar la ralladura o la esencia de naranja. En mi caso estoy utilizando naranja y mantequilla oleosas. Y vamos a empezar a colocar nuestra leche. Bien importante, la leche tiene que estar tibia para activar la levadura. Si tú pones leche caliente o fría, vas a matar la levadura y no la vamos a activar y no va a fermentar. Digo que esta receta está muy bien medidita, por eso es que ahora sí fueron los ingredientes directos, casi siempre en los líquidos. Les digo, tengan cuidado, agréguenlos poco a poquito. Más vale a veces agregar un poco más de líquido, ahí estar agrega y agrega harina. Entonces, en esta ocasión está bien medida la receta, ya es una receta muy viejita y nos vamos directo. Subimos la velocidad. Vamos a despegarlo de las paredes. Vamos a pasar a nuestra mesa para comenzar, bueno, más bien para terminar de amasar. Más o menos lo que yo utilizo para amasar siempre es unos 50-70 gramos aproximadamente. Y nunca se los pongo dentro de la receta porque si no ustedes empiezan a poner más y más y más harina. Y luego quedan, cuidado las piedras. Tomamos nuestra masa. Y empezamos a amasar. Vamos a ver si ya se activó nuestro gluten. Si ya tiene. Miren, todavía se despega. Esto no es una liga. Ok. Cuando tú al amasar ya tu mesa está lista, ya no se te pega en las manos y al tomar una porción se empieza a estirar sin romperse, quiere decir que está listo. Y aquí es en donde empezamos a sacar nuestro estrés. El darle sus golpes en la mesa, aparte de que libera estrés y es preferible a que golpees a tu vecino o a tu vecina o a la chismosa. Lo que hacemos es que incorporamos aire. De ahí porque hay roscas que quedan más pachoncitas y otras que quedan bastante simpladas. Volvemos a checar. Miren, de entrada ya no se pega a mis manos. Ya no se pega a la mesa. Ahí está mi liga. Vamos a trabajar nuestro preferment, nuestra primera leudada. Yo prefiero dar tres. Para que se coge más bonito. Hacemos nuestra bolita. Ya que tenemos nuestra masa, ya engrasamos nuestro molde, como lo vieron. Vamos a cubrir con un trapito o con plástico film, lo que tengas a la mano. Y lo vamos a dejar leudar aproximadamente entre 45 minutos a una hora. Puede que a veces se lleve hasta las dos horas, dependiendo si hace mucho frío o no. Entonces, ahorita te voy a enseñar cómo quedó ya esta misma masa reposada el tiempo que vamos a dejarlo. Para que tú veas cómo ponchamos y damos la segunda vuelta para finalmente comenzar a armar nuestras roscas. Así que vamos con la otra masa que ya está lista. Muy bien, ya fermentó nuestra masa. Esta es la segunda leudada o la que vamos a ponchar. Destapamos. Vamos a sacarle todo el aire. Y de nuevo llevamos a nuestro bowl para fermentar. En la que sigue, vamos a comenzar a formar nuestras roscas de rey. Mientras nuestra masa sigue fermentando, vamos a elaborar lo que es la cobertura deliciosa de las roscas. Que muy a mi gusto, esa cobertura debería de ir cubierta a su alrededor y es deliciosa. Y es la costrita de azúcar. Que particularmente es de mis partes favoritas. Entonces yo sí le pongo así como que trozos más generosos. Porque pues es a mi gusto, ¿verdad? Pero eso ya es a consideración de ustedes. Aunque no conozca ninguna persona que le haga el feo a esta... A la cobertura de azúcar, ¿verdad? Vamos a empezar acremando nuestra manteca y la mantequilla. Ingredientes importantes que estén a temperatura ambiente. Ingredientes importantes que estén a temperatura ambiente. Voy a empezar con la manteca vegetal porque es la que de repente está un poquito más durita. Ya saben que con estas batidoras siempre hay que estar deteniendo para bajar todo lo que se queda de repente en las paredes. Y ahora vamos a agregar nuestra mantequilla. Tu mantequilla de preferencia que sea sin sal. Y es muy importante que sea mantequilla, no margarina. Ya saben que cuando hay algún ingrediente que se puede sustituir, yo misma les digo. Cuando no es así, también se los digo, como en este caso. Es mantequilla, no margarina. Vamos a agregar nuestra azúcar glas. Detenemos, bajamos todo lo de las paredes. Horno precalentado a partir de este momento, 180 grados. Agregamos ahora nuestra harina de trigo. Casi siempre las proporciones que se manejan son té por té, que quiere decir tanto por tanto. Es decir, misma cantidad de azúcar, misma cantidad de mantequilla, misma cantidad de harina, misma cantidad de manteca. Pero particularmente no me gusta que predomine el sabor a la manteca. Me gusta que sea una cobertura más fina, que tenga una consistencia así que se te desmorone en la boca, como tipo polvoroncito rico. Bueno, por eso es que manejo yo estas cantidades. Pero, si no le quieres cerrar, nada más aplica té por té, que quiere decir la misma cantidad de harina. Es la misma cantidad que vas a ocupar de los mismos ingredientes. Mídelo con la misma taza para que no haya falla. Y tenemos lista nuestra deliciosa pasta para nuestra rosca. Te das cuenta que está lista y que fueron las cantidades correctas, porque no se te pega en tus manitas. Vamos a reservar y vamos a comenzar a armar nuestra rosca. Vamos a empezar ahora a armar nuestras roscas. En este caso, yo no voy a hacer la tradicional rosca grande. Bueno, voy a hacer una más o menos medianita. De aquí voy a sacar unas que son individuales. Esa presentación está genial porque hay clientes que te dicen, no, es que no quiero una rosca tan grande, busco algo más pequeño. Bueno, esta es la opción perfecta para ellos. Sin contar que, por ejemplo, esta cadena famosísima de Starbucks saca en esta temporada durante todo el mes esas roscas individuales. Y la verdad es que las venden carísimas y las venden muy bien. Entonces, si ustedes le dan una presentación bonita en una bolsa de celofán, a lo mejor no con el blister de cartón, pero con un listón bonito, así como ahorita les voy a presentar yo al final, les aseguro que van a tener una venta durante todo este mes. Entonces, vamos a empezar a cómo vamos a fraccionar nuestra masa, ¿ok? Para empezar, vamos a checar. Báscula en ceros. Tenemos un kilo doscientos de masa. Voy a hacer una de quinientos gramos. Ahí está. Tengo aquí esta de quinientos gramos. Me quedan setecientos gramos. Voy a sacar cada una. Voy a sacar seis. De cien gramos cada una. Voy a decir, es bien poquito, pero no, quedan de muy buen tamaño. Sinceramente. Vamos a empezar a bolear. Reservo. 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 Viene una parte bien importante, que es el doblez de la masa. No sé si se han fijado que hay roscas que cuando las cortamos, pareciera que tienen capas. Se ven así las capas, los motelarañas adentro, pero se ven así las capas de la rosca, del pan, de la miga. Eso es por el tratado que le dan al momento de extenderla. Lo más común es hacer esto. Este es como que el más común. Tiramos y unimos. La unión siempre tiene que quedar hacia abajo. Esta es como que la más común. Sin embargo, si ustedes quieren que les quede una rosca, así como se las estoy describiendo. ¿Se ven esos pliegues tan bonitos? Bueno, entonces, este es el secreto. Vamos a amasar. Y con nuestro rodillo comenzaremos a estirar, de forma que nos quede un rectángulo. Si tú deseas ponerle algún relleno, este será el momento. En mi caso me gusta mucho así, solita. O de queso con zarzamora me fascina. Pero como aquí en la casa no les gusta tanto más que así solita, bueno. Vamos a hacerlo como quiere aquí la mayoría en la casa. Vamos a ir haciendo como un rollito. Fíjate cómo voy enrollando, ¿ok? Y tus pliegues deben de quedar hacia abajo. Si quedó una parte más gordita que la otra, ese es buen momento para comenzar a darle forma. Únicamente jalamos un poquito de manera que quede más distribuido, ¿vale? Aquí hacemos un nudito. Ustedes ven así, está bien chiquita esa rosca. No, ahorita que la vean que salga del horno, empiece a leudar primero, principalmente. Y vas a ir dándole forma de modo de que el doblez quede por abajo. Ahora vamos a empezar a presionar un poco. Presiona con tus manitas un poco. Esto hará que no se pierda la forma de la rosca. Y vamos haciendo las otras. En el caso de estas, tienes dos formas de hacerla. La forma rápida es esta. Vamos a bolear. Tu dedo pulgar entra en medio como si fuera una dona. Y empezamos a darle forma. Estírala. Empiezas a estirar. Te queda tu forma de rosca. Para mí es la más práctica en este sentido, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer otra igual, estirando como rectángulo. Para que tú veas la diferencia de miga. Bien importante. Aquí hay dos formas en las que colocamos al niño Dios dentro de nuestra rosca. Una puede ser que desde el momento en que estamos armando nosotros nuestro roscón, que lo estamos estirando, podemos introducir los niños, como lo voy a hacer yo ahorita en esta. Y la otra, que para mí es como que la más aconsejable, principalmente si vas a vender tus roscas, es que entregues el número de niños Dios a tu cliente y él sabe dónde colocarlos ya una vez que está fría la rosca. Pero pues eso ya es completamente a su gusto. Ahorita vamos a hacer esta porque es la que vamos a probar. Y si no, ahorita les enseño cómo la pueden poner sus niños Dios. Esta como es para una sola persona, bueno, yo creo que con uno, ¿no? Igual hacemos taquito, hacemos taquito. Obviamente los niños Dios que compren procuren que sean horneables. Hay lugares en donde acostumbran a hacerlos de porcelana, es una cosa bellísima. Pero ya eso, obviamente, pues aumenta el costo. Ya depende mucho de ustedes y del presupuesto y del cliente. Si al momento de elaborar sus roscas se les llegara a pasar poner el niño Dios, no se asusten lo que podemos hacer. Por debajo Metemos. Saben que siempre se pueden arreglar las cosas, no se asusten. No tiene solución. Ustedes no vayan a decir dónde los pusimos, ¿eh? Como ya vamos a dejar fermentar la última vez antes de meter a nuestro horno, Es momento de darle bien la forma de rosca. Y ahora sí vamos a empezar a armarla. Aquí tengo un poco de agua y tenemos un huevo. Y vamos a extender un poquito de nuestra pasta. Más o menos gruesa. Si ustedes me ponen una pasta, una costra delgada, se les va a cuartear y se va a romper. Tiene que ser más o menos gruesa. Como de, si se pudiera de un medio centímetro estaría genial. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Con las costritas que vayas a querer utilizar para tu rosca. Bien importante, si son de mano calientita como la mía. Lo menos que puedan manipular. O si se pueden ayudar de una bolsita. Está mejor para que sus manos no toquen. Y no empiecen a derretir. Vamos a tomar un poquito de nuestro huevo. Y empezamos a barnizar. Vamos a hacer lo también con leche. Tú decides si le pones acitrón o si le quieres poner. A ti. Ya es a tu consideración. Como a ti te guste. Vamos a dejar que doble su tamaño. Esto lo tapamos con un trapo. Para que no se reseque. Y ahorita les voy a enseñar como va a entrar al horno. Así como están. Igual las vamos a llevar. A que leuden aproximadamente unos 25 minutos. Hasta que dupliquen un poquito más su tamaño. Y te voy a enseñar como van a entrar a nuestro horno. Ya que leudó nuestra rosca. Ahora si nos las vamos a llevar a nuestro horno. A 170 grados centígrados. En la función convección. Que quiere decir que es calor arriba y abajo. Aproximadamente de 25 a 30 minutos. O hasta que por la parte de arriba. Toda se vea ligeramente un color dorado. Así que vamos a meterlas a nuestro horno. Y te voy a enseñar como salió. Muy bien. Aquí ya salieron nuestras roscas. Bueno las tres que sobrevivieron. La otra pasó a mejor vida. Pero finalmente a mi la que me interesa es esta. Y estando ya frías. Las vamos a empacar. Estas todavía están tibias. Entonces nada más las voy a empacar. Para que ustedes se den una idea. Y está lista nuestra rosca. De forma individual. Igual. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Vamos a probar. Ahí está. Miren la miga. ¿Cómo quedó? Están chiquitas. Ahí está el colchoncito. Muy, muy buena. Deliciosa. De esta receta completa. Aproximadamente te vienen saliendo. Unas 10 roscas de 100 gramos cada uno. Aproximadamente. Pues es de las más pequeñas. Pues es de las más grandes. O incluso la receta completa. Te alcanza perfecto para una rosca. O para unas 6, 8 personas. La verdad te queda de muy, muy buen tamaño. Te voy a recordar rápido. En nuestras redes sociales. En Facebook me vas a encontrar como Sara Cruz. Nuestra fanpage es Sara Cruz. El rincón de Sarita. Nuestro grupo de repostería es el rincón de Sarita. Grupo de apoyo. Y el de comidas cocinando con poquito en el rincón de Sarita. En Instagram soy el rincón de Sarita 84. Y en Twitter soy arroba guión bajo rincón de Sarita. Tú ya sabes que tenemos una cita aquí. De lunes a viernes de 9.15 a 9.30 de la noche. Hora México Centro. En esta tu sección de repostería. Yo me despido de ti. Y te recuerdo que aquí en el rincón de Sarita. Si tenemos paciencia y ponemos mucha atención. Todas nuestras recetas salen porque salen. Pues otro nuevo en tus cachetitos. En 3, 2, 1. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.